J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B J, D, J, D, J, D, B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Puntialelta, Puntialelta Carlos Jorge Puntialelta, Puntialelta, Puntialelta ¿Qué pasa con ustedes? Vamos a ver más Vamos Next 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 Para que tomas de cabo ustedes quieran filmarlo. Judd, Judd J.DB. Ustedes les invocan, socios matterístico. Carlos Jorge. Carlos Jorge. Carlos Jorge. Dos semanas por ocasiones. Chau chau chau, chau chau, chau chau, chau chau. Me lo hago Willman. J, 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 D, J, D, B. J, 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 D, J, D, B. Y tengo los pelotones que todo el mundo quiere. En hueve el mulleto. En hueve, en hueve. En hueve. En hueve. En hueve. Y los entrenadores que bajen los prospectos Pa' la JDB, la Real Plataforma